Pero también contribuye más que nada a esta experiencia, a su formación y a ganar experiencia en el campo laboral. En el campo y en lo gerontológico, que es un desafío en el trabajo social también pensar esta herramienta que nos da el posgrado desde la teoría para implementarlo desde nuestra profesión. Porque como decían las compañeras, cuando te convocan en el trabajo social, trabajar con adolescentes, trabajar con niños y niñas, pero trabajar con gerontes o abuelos o personas adultas, hay como cierta, no a todo el mundo. No es la rama más convocante de la gerontología. Y bueno, justamente creo que tiene que ver con esto del envejecimiento y esta cuestión, construcción social que tenemos nosotros, de lo que es la vejez. O sea, que asociamos nosotros con la persona vieja, con esa persona enferma o que está en su casa o internada y bueno. Y por ahí nos perdemos de tantas otras situaciones. Nosotros nos vamos perdiendo y qué hacemos nosotros como trabajadores sociales y es muchísimo lo que podemos aportar desde otro lugar y aparte desde otro paradigma, no es cierto, de la profesión misma respecto a la gerontología y a la vejez. Claro.